¡Gracias! 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 ¡Chao, chao! Vení, vení, bailá Bailá No ves No ves Quisto La sole La Vientá Vientá Víctor 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 y 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 Sampai disini Kisah kita Jangan pandisi Keadaannya Bukan Karena kita Perbetar Dengarkan lagu Lagu ini Lelau di rincihan Hati ini Kisah kita Oh para Kisah kita Ini diri dari pinti Hati ini Kisah kita Berakhir Oh Di sandu Wari Kisah kita 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 Kisah Kisah kita Hai Gracias.